Oh, 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 oh Todo lo ha apostado, seguro perdió Ahora le pido a mi ángel que esta noche se aparezca Que llegue y toque a la puerta en tu sueño por mi amor Si me buscas te reemplazo, ojalá y él te merezca Ojalá no te arrepientas de causarme este dolor ¿Cómo es? El pobre taca, mi venta, mi familia Y de aquí de San Pacho El Bamba, Isair en la primera Negra, soy culpable de que, si todo te lo entregué Cuando dicen que te ama, no es lo mismo que querer Tuve una, tuve diez, eres mi razón de ser Vuelve conmigo mi negra, vuelve que voy a ser fiel Negra, soy culpable de que, si todo te lo entregué Cuando dicen que te ama, no es lo mismo que querer Tuve una, tuve diez, eres mi razón de ser Vuelve conmigo mi negra, vuelve que voy a ser fiel El Demetre, Garry, Manorrel Y el alcalde en San José, el Lulo Huichon Arrafa Ahora le pido a mi ángel que esta noche se aparezca Que llegue y toque a la puerta en tu sueño por mi amor Si me buscas te reemplazo, ojalá y él te merezca Ojalá no te arrepientas de causarme este dolor Los chicos son la moda, Leonardo y Arte Alberto, Sobrino y el Jorfi Ricky Flow, el artista, el artista, soy yo Vengo a suerte en negar, nunca te quise Todavía soy el hombre que siente la pasión Y mi ángel de la vuelta me dice Vengo a suerte en negar, nunca te quise Vengo a suerte en negar, nunca te quise Todavía soy el hombre que siente la pasión Y mi ángel de la vuelta me dice Vengo a suerte en negar, nunca te quise Todavía soy el hombre que siente la pasión Y mi ángel de la vuelta me dice Vengo a suerte en negar, nunca te quise Todavía hay amor, vengo a suerte en tu sueño por mi amor Ahora le pido a mi ángel que esta noche se aparezca Que llegue y toque a la puerta en tu sueño Por mi amor, si me buscas te reemplazo Ojalá alguien te merezca Ojalá no te arrepientas de causarme este dolor No puedes negar nunca que te quise Todavía soy el hombre que reciente la pasión Y mi ángel de la huerta me quise Que te guste, que te guste, que todavía hay amor No puedes negar nunca que te quise Todavía soy el hombre que reciente la pasión Y mi ángel de la huerta me quise Que te guste, que te guste, que todavía hay amor No puedes negar nunca que te quise Todavía soy el hombre que reciente la pasión Y mi ángel de la huerta me quise Que te guste, que te guste, que todavía hay amor No puedes negar nunca que te quise Negra soy culpable de que si todo te lo entregué Cuando dicen que te amas no es lo mismo que querer Tuve una, tuve diez, eres mi razón de ser Vuelve conmigo mi negra, vuelve que voy a ser fiel No puedes negar nunca que te quise Todavía soy el hombre que reciente la pasión Y mi ángel de la huerta me quise Que te guste, que te guste, que todavía hay amor